Yo les quiero hablar de los avances y las propuestas para una mejor conciliación, al menos de nuestra experiencia como sindicato y como empresa guasandina. En primer lugar, queremos mostrar las brechas salariales y las brechas de género que existen hoy día. Y en eso, detenerme un poco, apreciar, por ejemplo, la brecha salarial más que nada por estamento, más que en global. Y al menos nosotros nos movemos entre jefaturas, mayormente los trabajadores, los que componen este sindicato, entre jefaturas y el nivel técnico. Y se puede apreciar ahí que, por ejemplo, la brecha salarial de los ejecutivos y las ejecutivas, de las mujeres más que nada es 12,7%, de las jefaturas 14,7%, de los profesionales 11,9%, y los técnicos 21,8%. En lo que es, baja la brecha salarial en lo que es los cargos que tienen una menor remuneración, como el personal administrativo y los operarios. En cuanto a la brecha salarial, bueno, esta es la información que nos entrega la empresa. Nosotros no tenemos acceso a esta información ni a verificarla, debido a que el artículo 3,17, que nos faculta para entregar información sobre los valores de las remuneraciones por cargo, no establece, por ejemplo, que se haga diferencias por sexo, y que además establece que las planillas sean inominadas. Por lo tanto, la empresa solamente nos entrega la cantidad de cargos, los nombres de los cargos, con sus respectivos valores. Además, en estos valores se encloba el sueldo base, y todos los beneficios que están en el contrato colectivo, entonces los trabajadores varían entre uno y otro los beneficios que tienen. Por lo tanto, es muy difícil para nosotros verificar esa información. Y además, de acuerdo a la misma ley de brecha salarial, la verdad es que nosotros, bueno, también queremos mostrarles las brechas de género, que es la lámina siguiente. Ahí claramente se ve que, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún reclamo por prácticas discriminatorias, porque la verdad es que hay una total falta de transparencia en los datos. Y lo otro que, como la ley dice que no hay diferencia, o no hay discriminación cuando se funda en las capacidades de las personas, cuando se funda en criterios objetivos, ahí las empresas, en general, encuentran cualquier excusa para no cumplir con la ley de alguna forma de entregar esta información, o que de alguna forma avance la denuncia por práctica discriminatoria. Nosotros como sindicato solamente conocemos, al menos como dirigente que llevo 10 años, conozco solamente una denuncia por práctica discriminatoria, y se le contestó que con quien se estaba comparando, era una persona con mayor antigüedad, que había tenido incrementos por IPC. Por lo tanto, a eso se debían las diferencias de remuneración. Entonces, ninguna de las leyes nos podrían favorecer en ese sentido. Con respecto, nosotros también queremos hablarles de nuestra experiencia de teletrabajo, si acaso realmente esta es una fórmula ideal para la conciliación, y ahí la pandemia de alguna forma nos obligó y provoca que se publique una ley que se estaba tramitando, la ley 21.220, que es una ley express, que tenía como mensaje en su tramitación, presagiaba que quería lograr una mayor conciliación entre vida laboral y familiar, personal, y con un mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores. Pero nuestra experiencia nos indicó todo lo contrario, y por favor, si podemos pasar a la lámina siguiente. Y la realidad del trabajo en aguas andinas en realidad no ha significado jornada más extensa, ya que el legislador permitió que las partes acordaran eximir a los trabajadores, a los teletrabajadores, perdón, ya del límite legal de la jornada laboral, con un derecho a la desconexión de doce horas, que al final es letra muerta, sin la adecuada fiscalización. El teletrabajo aumentó también la interferencia con la vida personal, y sobre todo en la vida familiar. Se desdibujaron los horarios, ya no habían horarios claros, la vida laboral invadía todas las esferas de la vida de los trabajadores y las trabajadoras, ya había dificultad para delimitar la desconexión, y iniciar las labores, o la conexión familiar, la recreación o el ocio. Y también se produjo un efecto perverso en la igualdad de roles de género, ya que la mujer asume la carga culturalmente, asume la carga laboral y las labores de doméstica y de cuidado, y además aumentó la violencia intrafamiliar. Nosotros pensamos que podemos avanzar en materia de teletrabajo y conciliación, y cómo podemos avanzar, creemos que se debe configurar el trabajo como un derecho tanto para mujeres como hombres con responsabilidades familiares, y ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer con la ley 21.342, ya que es la que establece el retorno a gradual y seguro del trabajo, pero está enmarcado dentro de lo que es la alerta sanitaria. Pero nos puede indicar un camino, cómo podría en el futuro establecer este derecho. Y lo otro que es importante, regular los tiempos de trabajo en delimitación de la jornada para no caer en la sobreexplotación. Si podemos seguir a la página, a la lámina siguiente. También tenemos que limitar, creemos, de acuerdo a nuestra experiencia, que debemos limitar en forma clara y detallada las labores a realizar tanto para, sobre todo cuando se fijan, sobre todo fijar metas, y que estas metas sean realistas para tener resultados que no afecten la conciliación. Y lo otro que el tener un reconocimiento real de la desconexión, lo óptimo sería establecer una prohibición al empleador de enviar comunicaciones, formular requerimientos u órdenes durante las horas fijadas de alguna forma de desconexión. Porque lo que existe actualmente es que el trabajador sea quien no tiene la obligación de contestar, pero generalmente se ve presionado para que, presionado en el sentido de que puede perder el trabajo y generalmente termina, nos pasó, que termina contestando las comunicaciones y los requerimientos u órdenes del empleador. La lámina siguiente. Queremos mostrarle también los avances que nosotros tenemos en el contrato colectivo en materia de salacuna y jardín infantil. No solamente nosotros tenemos el derecho a salacuna en los términos dispuestos en el artículo del Código del Trabajo, sino que además tenemos derecho a jardín infantil entre los dos y cinco años, ya, de hijas y hijos, y con movilización. Y además, los beneficios de salacuna, jardín, movilización y bonos compensatorios se extienden a los trabajadores viudos separados de hechos, divorciados, padres solteros, que acrediten, eso sí, tener la tuición de los hijos en esas edades. También queremos mostrarle el avance ahí. En los días de permiso, nosotros tenemos cuatro jornadas laborales con goces de remuneraciones, que se pueden ocupar de manera continua o fraccionada, y además sin justificación alguna. Y lo otro, esto es, bueno, adicional, obviamente, a los permisos que tenemos por ley. Y también tenemos el permiso por día de cumpleaños. Con respecto al teletrabajo, en la parte contractual, lo que nosotros logramos fue, de alguna forma, que quedara bien redactado el tema de la desconexión y que quedara un horario, lamentablemente se fijó un horario solamente de 12 horas, que el empleador no deberá establecer. O sea, como prohibición, al final en nuestro contrato queda una prohibición del empleador a no formular comunicaciones ni órdenes ni cualquier requerimiento al trabajador. Pero cuesta mucho esto, fiscalizarlo, y no hemos logrado medidas, ya de alguna forma, en sentido positivo, que podamos en realidad fiscalizar esto o ver qué incentivos se pueden dar para que no ocurra. Y lo otro, bueno, nosotros conseguimos todo lo que es herramienta y mantención de las mismas herramientas de la empresa, asignación de teletrabajo, sin pérdida de beneficio, como por ejemplo la movilización, que lo ocurre a otras organizaciones sindicales. Y lo otro que tuvimos es la adecuación de los puestos de trabajo en los hogares para resguardar la salud. Se nos llevaron escritorios, silla, mouse, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más importantes, logramos bastante capacitación y un programa integral de salud, tanto física como psicológica, y incluso actualmente tenemos apoyo psicológico para los trabajadores y las trabajadoras que lo requieran. Bueno, finalmente, nosotros como sindicato creemos que son súper importantes las mesas de trabajo que incluyen la opinión de las organizaciones sindicales, dando un debate serio y profundo a la regulación del teletrabajo, considerando todos los estudios que existen hasta el momento, a diferencia de cuando se tramitó la ley de teletrabajo, no existían, pero la experiencia de la pandemia nos hace acceder, o sea, tenemos acceso a muchos estudios y a muchos artículos que se han escrito sobre esto, ya para abordar en forma más responsable los temas vinculados a conciliación y corresponsabilidad, mejorando en forma efectiva en realidad la vida de las y los trabajadores. La temática de conciliación, lo que nos preocupa, sí, que la temática de conciliación de trabajo y familia ha estado orientada principalmente a las mujeres por su rol de madres y encargada de las labores del hogar, lo que ha hecho concebir una legislación laboral orientada principalmente a proteger la maternidad y en forma muy limitada e insuficiente la paternidad, ya que existe solamente un permiso por nacimiento de cinco días y los derechos de cuidado son solamente cuando la madre fallece o cuando la madre lo decía. Si no cambiamos de alguna forma este modelo laboral que asigna roles a los trabajadores de meramente proveedores y el rol a las trabajadoras de cuidadoras, no avanzaremos para hacer realidad una conciliación efectiva. Esa sería nuestra presentación, les agradecemos y que tengan una muy buena tarde. Gracias.